Buenas noches, esta noche les voy a enseñar cómo es que yo cogió los colores de una buceada para que se vea mejor, como que yo le edito. En este caso solamente vamos a hacer los colores. Para empezar, estoy usando Sony Vegas Pro 16, pero casi todos los programas de editaje, casi todos se parecen. Pero en este caso este se llama Sony Vegas Pro, el 16 creo que va por el 17, 18. Primero que tengo que ir a File, Import Media y me va a llevar donde yo tengo los videos y voy a escoger un video. Quiero hacer un Disclaim, este video no es mío. Este video es de nuestro compañero Never Too Old to Scuba Dive. Ustedes lo conocen porque es un miembro de la página mía. Gracias a él que me prestó el video. Yo le pedí permiso y me lo prestó para que vieran cómo podemos correr los colores. Para, porque a veces tomamos videos y quedan así verdosos como este y lo otro que hacemos es lo botamos, pero se puede salvar. Por eso fue que quise hacerlo con este video de él y me dio permiso. So pasen por la página de él en Facebook y en YouTube y suscríbanse en Never Too Old Scuba Dive. Empezamos. Tengo este video. Aquí vas a tener el video original. Aquí abajo vas a tener el video que tú estás trabajando y aquí te va a enseñar el video que tú estás haciendo en el video en ese momento. Este video nunca va a cambiar, siempre se va a quedar original. Nos paramos encima y lo arrastro hacia abajo. Ya tengo una copia de este que está aquí. Son todos los cambios. Yo solo voy a hacer aquí, no al original. Mira, primero que yo hago es, en este caso me voy a quedar aquí porque paré aquí. Pero tú te buscas un espacio donde veas algo de colores para empezar a trabajar. Mira, aquí arribita tenemos unos botones. El primero son los settings para grabar en el programa. De eso no vamos a hablar. Eso tú lo haces cuando estás montando el programa, tú lo haces. El próximo te enseñan dos televisores. Si tú le das a dos monitores, si tú le das a esos dos monitores, lo que tú tengas aquí en ese momento, lo va a poner la pantalla bien grande. Para salir de él, le das al teclado Escape y vuelve aquí. Al lado, tiene un FX. Si le das aquí, te va a sacar todos los filtros que podemos utilizar en los videos. Y aquí es que vamos a coger los filtros para arreglar los colores. Pero no los cojas de aquí. Te voy a decir por qué después. La próxima es una pantallita que la mitad es negra, la mitad es como blanca. O sea, esto te divide lo que tú tengas aquí en este momento por la mitad. La mitad te va a enseñar el original y la mitad te va a enseñar lo que tú estés trabajando. En este momento, como no estamos trabajando, pues no va a enseñar nada. Y los otros son settings y cosas. El último, si tú aprietas ese botón último, le vas a tirar una foto de lo que tú tengas aquí en ese momento. De videos, tú puedes tomar fotos y sacar una buena resolución. Entonces, empezamos con esto que está aquí, pero no vamos a cogerlo desde aquí. Y te explico ya mismo por qué. Me paro acá abajo, me paro en mi video, le doy el botón de la izquierda, pongo ese cursor ahí. Y ahora le doy al botoncito de la derecha. Y me voy a parar en Video Event FX. Y me va a abrir lo mismo que me abrió ahorita. Ahora, aquí tenemos todo esto para escoger. Después con tiempo, tú te paras en cada uno para que tú veas lo que sepas. Yo solamente te voy a enseñar los que yo uso para editar. Entonces, estoy aquí, me voy directamente al último. El último es Vegas White Ballant. Te vas a parar en él, le vas a dar dos veces y vas a ver que lo va a poner aquí arriba. Entonces, me paro encima de él, le doy dos veces y me lo puso aquí. ¿Ya lo vieron? Ese es el primero que yo voy a escoger. Después voy hacia arriba, el primero que dice Sharpened. Le doy dos veces y me lo pone aquí arriba también. Ahora regreso al principio, donde dice aquí Brightness and Contract. Me paro, le doy dos veces y me lo pone aquí arriba. Un poquito más para abajo, está Color Balance. Le doy dos veces, me lo puso ahí y un poco más para abajo, Color Curves. Me lo puso ahí. Ya tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya tengo esos seis. Le doy OK porque esos son los básicos que yo uso. Hay muchos, pero esos son los básicos que yo uso para regalar los colores. Y siempre empiezo por White Balance. ¿Por qué empiezo por White Balance? Porque White Balance es lo que todo el mundo, bueno, lo que algunas personas no saben usar en la cámara para setear en White Balance y lo ponen en auto. El problema cuando tú lo pones en auto es que cuando tú prendes la cámara, si la cámara no está mirando hacia algo blanco, casi siempre está mirando hacia el agua, que el agua es bien azul, pues te cambia los colores. No resetea el White Balance bien. Vamos a empezar por aquí. Aquí dice Select White Color. Yo le doy a ese botón y mira, me da un icon como para escoger, como un lapicito. En ese lapicito tú te vas a parar en cualquier sitio de la foto en algo que tú sepa que tiene en blanco. Por eso yo escogí este video específicamente porque yo sé que este pescadito que está aquí es blanco y negro. Y se lo pedí a compañero. Never to go to scuba para que me lo prestara y me dijo que sí. Ya yo sé que este pescadito es blanco, pero me puede parar el pescadito como en la arena, que yo sé que la arena es media blanca uzca también. Pero en este caso me paro en el pescadito y aprieto. Ya vas a ver que cuando aprieto la imagen cambia de color. Mira. ¿Viste? El cambio de color. Al cambiar de color, ya yo sé que están funcionando los colores. ¿Cómo tú quieres saber el cambio? Si me paro en White Balance y se lo quito. ¿Ves la diferencia como era antes? A como es ahora. ¿Ok? Aquí también. Si aprieto este de aquí, me va a enseñar la mitad de como es original a como es ahora. Pero apenas estamos empezando. Lo próximo que vamos a hacer es Brightness and Contract. Lo pongo y me va a dar estas cositas de aquí. Empezamos con Brightness. Yo siempre lo voy a hacer a la izquierda o a la derecha. Vamos para la izquierda. ¿Y qué tú ves? Lo pone bien blanco. Pero no. Pero no. Pero no. Vamos a hacer vámonos. A la izquierda. Más o menos ahí, para mí, es que se está viendo un poco mejor. Seguimos hacia el otro. Entonces, mira. Aquí, si me voy para la derecha, empieza a sacar. Aquí se ve bastante mejorcito. Y el otro, si me voy para la izquierda, se pone blanco. Me voy para la derecha. Yo cogiendo un par de colores. Ya tú estás viendo. Mira. Aquí se está viendo bien la arena. Se está viendo bastante los colores del pescadito. Y ya aquí se está viendo que hay piedritas y cosas aquí. ¿Ok? Este es el original, que casi tú no puedes distinguir lo que hay por aquí, a como es ahora. ¿Ok? Lo por sí que más voy a hacer es sharpen. Me paro en sharpen. Para que esto coja un poquito de color, un poquito de brillantez. Me voy a mano derecha. Hasta que yo vea que el pescadito se está viendo bastante. Creo que ahí se ve mejor. A lo mejor tus ojos no acaban de ver lo que yo hice. Pero mira. Si yo voy a sharpen y lo quito. ¿Ves que el pescadito ahora se puso opaco? Mira ahora. Los colores. Toda esta línea blanca que tiene. Si le quito el sharpen que lo puse ahora mismo. Las líneas casi ni se ven. Eso estamos trabajando. Esto era antes. Esto es ahora. Mira el cambio. Sabes que en cualquier momento puedes venir acá abajo y darle play para que veas el video. Y lo paras. Y lo puedes cambiar de frame en cualquier momento. En cualquier momento puedo cambiar de frame. Y vamos a suponer que en el frame a mí me gustó eso aquí. Pues vengo aquí. Le doy aquí a foto. Me dice dónde guardarlo. Le digo save. Y me guardo una foto de eso ahí. Ahora continuamos arreglando los colores. Vamos a color balance. Color balance. Tienes que tener cuidado porque un movimiento pequeñito te cambia mucho los colores. A veces yo no lo uso. Por eso mismo. Porque me cambia mucho los colores. Empezamos con el colorado. Veníamos arriba. Red. Le doy un poquitito. Y vamos a dejarlo ahí. Viste. Casi no lo menié. Pero lo voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque mira ya la arena aquí. Ya la arena está cogiendo un coloradito blanco. Ya la arena se ve arena. Y acá es el fondo. Se ve un poquitito verdoso. Vamos a tratar de ponerlo un poquitito azul. Pero ya el pescadito está negro, blanco y blanquito. Vamos para el azul que es el último. Y vamos a subirle el azul. ¿Ves el agua que ya está un poquito entreverdosa, azulito? No lo quiero subir más azul porque entonces el piso se me pone color aún. No tanto. Vamos a dejarlo ahí. ¿Ok? Ya mira cómo era ese video. A cómo es ahora. Lo pones a correr. Sé que ha cambiado mucho. Continuamos. El próximo es Color Curves. Esta es la mejor herramienta que yo conozco para arreglar el color. Me encanta utilizar esto aquí. Ustedes ven que aquí tiene un puntito y aquí tiene otro puntito. ¿Ok? Para arriba, para abajo, en cualquier ángulo que tú quieras. ¿Ok? Y no importa el ángulo que te escojas, te va a cambiar los colores. Y depende de donde tú lo veas, donde te gusta, paras. Te explico. Me paro. Jalo para abajo. Jalo para arriba. Ve que se pone un poquito más claro. Jalo para arriba y para la derecha. Para abajo. Para arriba. Escojo para donde yo quiera y escojo el color. El colorcito. Me gusta más ahí porque estoy viendo el coloradito de aquí. Lo azulito atrás. Y lo blanco y lo esto acá. Puedo coger el de arriba. Casi siempre cuando tú meneas uno, el otro se menea solito un poco. Pero coge el de arriba. Y lo meneamos. Tratando de sacarle un poquito más de visibilidad. Creo que ahí, para mí, para mis ojos, se ven bastante bien. ¿Ok? Y esto es más o menos lo que tú vas a hacer. A mí salíme de aquí pensando otra cosa. Lo que tú vas a hacer para gelar la foto. Esta es la foto original. Esta es la foto aquí. Viste que le hemos sacado bastante color. Bastantes detalles. Que aquí casi no se ve nada. Es todo verdoso. Aquí hemos sacado muchos detalles. ¿Por qué yo no quería que tú cogieras FX de aquí? Porque mira, si yo abro FX de aquí. Me sale todo otra vez. Pero ustedes se recuerdan los filtros que cogimos que estaban aquí arriba. Ya no están. Entonces, si yo quiero volver a retocarlos. No puedo cogerlos de aquí porque no están aquí. Si tú quieres volver a retocar lo que sea. Vienes, te paras en tu video. Le das al botón de la derecha. Y vuelves otra vez a video y ven FX. Y lo abres. Te va a salir, te va a salir donde tú dejaste. Pero en la parte de arriba está lo que tú escogiste. Si quieres escoger uno nuevo. Vas a FX, el que está en verde. Y abres. Y aquí están nuevamente los filtros. Pero todavía los tuyos están acá arriba. Vamos a escoger uno. Vamos a escoger este que está aquí. Le doy, le das dos veces. Y le das OK. Y mira el efecto que te salió. Se te dañó la foto. OK. Bien facilito. Si le quito el cursor que está aquí arriba. Si se lo quito. Vuelve de nuevo a hacer como yo lo tenía. Pero como ya yo sé que yo no lo quiero. Porque me dañó la foto. Lo cargo y lo dejo así. Y le doy al FX que está colorado. Y lo elimino directamente de ahí el cursor de acá arriba. Lo elimino. Por eso te digo que siempre te impongas. A buscarlo desde aquí. Porque el de aquí siempre te va a buscar el que tú estás trabajando. El de aquí siempre te va a dar uno nuevo. OK. Mi hermano. Pues así es que yo correo los colores de los videos. Le doy para atrás. Y empiezas. Empiezas el video. Siempre. Siempre me paro ahí. Ustedes ven esta línea que es amarilla. Me paro afuera. Y se la quité. Me cojo este botoncito de aquí azul. Que es del audio. Y se lo bajo a la mitad. Ahí. ¿Para qué? Para que el sonido tuyo que tú estás respirando. No sea más fuerte. Y te dañe el video. Le bajé un poquito ahí. Y ahora miren. Suena menos. Y ahora el videíto se ve mejor. Porque no tiene tanta burbuja ahí molestando. Si tiene mucha experiencia. Aquí me invito. Ahora me invito. Le puedes esperar un poquito de música. Aquí puedes poner. Un title. Letras. Cualquier cosa. Puedes. Poner que es pescadito. Nada de bien rápido. Como que nada de bien lento. Cámara lenta. O sea. Hay tantas cosas que se pueden hacer con estos programas. Pero en estos momentos. Solamente quiero enseñarte. Cómo es que corregí los colores. ¿Ok? Cuando terminas. Vienes a file. Rent as. Y aquí es donde tú escoges. El formato que tú quieres grabar ese video. Hay muchos formatos. Hay muchos formatos que te dicen para YouTube. Que si esto es el otro. Pero son formatos que te lo graban en poca calidad. Son rápidos. Y te lo graban en poca calidad. Yo los míos los grabo en mucha calidad. ¿Por qué? Porque yo los quiero guardar así. Porque si en un futuro yo quiero regresar a ese video. Yo quiero la mejor calidad de ese video. Por si quiero sacar fotos o eso. Pues me da fotos grandes. Hablándote de fotos. Si tú escoges. Vamos a poner. Bueno. Un poquito más de ladito. Aquí. Si tú escoges este frame en estos momentos. Y quieres tirar una foto. Le das aquí. Le das Save. Ella vuelve y te la pone aquí. Pero también. Te la guardó donde tú la guardaste. Entonces yo voy aquí a Picture. Y me enseña la foto. Mira que grande es la foto. Y tiene buena calidad. ¿Ok? Y está guardada también. So. Mis hermanos. Así es que yo edito. Los videos. Cuando estamos debajo del agua. O sea que. Todo. Y todo esto también depende. Del. Del setting que tú tengas. La cámara tuya. ¿Ok? So. Depende de los settings que tú tengas. Es. Cómo puedes captar colores. O no. Pero ya tú sabes. Ya te dije un la. Cuando tú tengas la cámara. El white balance. Si lo tienes en auto. Cuando. Estés prendiendo la cámara. No dejes la cámara mirando hacia. Como quiere decir. El infinito azul. Porque entonces. Pues va a escoger colores. Malos. La cámara. La cámara está guardando los colores. Para que tú los puedas captar aquí. En un software. Y los arregle. Pero esto. Ella decide. Cómo hacer la foto. Y casi siempre. La va a hacer verdosa. O azulé. O bien azul. Por el filtro ese del agua. Que esté entre medio. Entonces ella piensa. Que tú la quieres así. So. Casi siempre. Prende la cámara. Mirando en algo blanco. Llévate un sled. Y pon el sled. La cámara siempre mirando. Hacia el sled. O hacia la arena. Es un tip. Pues mi hermano. Aquí los dejo. Para que el video no sea muy largo. Cualquier duda o pregunta. Me lo pueden dejar. En los comentarios. Suscríbete. Buenas noches. Buenas noches.